¿Qué pasa con los patrulleros de la puerta de mi casa? Y me dicen que venían con una orden de desalojo, era el día de cumpleaños de mi hija, estaban los chicos por sentarse en la mesa y me los sacaron los chicos afuera, me rodearon en la pieza, me decían que ya me tenía que ir, que era una orden de desalojo, que las haga cortas, que no se las haga largas, que querían terminar su trabajo, empezaron a averduguearme, no dejaban entrar a mis hijos, lo dejaron todo el lado afuera, hasta que se juntaron los vecinos y bueno, se frenó la orden. Contanos un poco la génesis, digamos, tu tío, ¿cuándo adquiere este terreno? En el año 68, acá todo el barrio, gente grande que siempre vivieron, tienen lo mismo que yo tengo, lo mismo que mi tío, la libreta. Sí, sí, porque esto era un loteo como antiguamente se hacía, que se pagaba a través de cuotas. A través de cuotas, claro, dime González, eso es lo que yo tengo, lo que mi tío me entregó, él del año 68 a 2013 paga impuestos, siempre, nunca dejó de pagar. Y a mí cuando le compró, me entrega todo, hacemos la sucesión por escribanía, en la escribanía de Morón. Y bueno, mi vecino, desde el primer día que yo compro acá, ya vino a decirse, a hacerse ver que él era el dueño. Nos fuimos a la comisaría, le hicimos una denuncia. Acá, mi vecino está acomodado con un fiscal, está acomodado con la policía, porque tiene la hija en la policía. Está acomodado con el intendente Walter Festa, el que le dio una mano en todo esto. La inmobiliaria de Pascual, bueno, él es el autor, el que le vende mi terreno. Si él tiene 144 terrenos, dice acá en Reja Grande, hay uno que se confundió, el mío. El mío tiene papeles, el mío tiene todo al día, tiene impuestos, tiene todo. Si él tiene 144 que dice que son de él, hay uno que se equivocó. Yo fui y hablé con él, me salió a correr, no me quiso hablar cuando le expliqué que es lo que me estaba haciendo. Valeria, vos presentaste los papeles en la justicia, digo, porque evidentemente por los papeles que vos tenés, acredita una titularidad a través de tu tío desde el año 68. Sí, yo lo presento, yo presento todo, yo presento que hay chicos, por empezar, mi documentación y que hay menores. Eso no llegó a donde tenía que llegar, no llegó a nada de mis papeles, quedaron en el camino. ¿Por? Porque ellos tienen conocidos de la fiscalía y apoyo político. Lo mío no llegó, llega a lo de él, por eso le están dando lugar al desalojo también. Ahora yo estoy en la vereda, porque el fiscal tiene la llave en mi casa y yo no puedo entrar. Yo no sé si yo voy a entrar a mi casa y me van a venir a hacer lo que me hicieron otro día. De sacar a mi hija de esposada de 14 años, la agarraron del cuello, a mi nene me lo tiraron de la cama, no dejaron que terminen de cambiarse los chicos. Me entraron todos adentro de la pieza y tengo un video que estaban todos adentro de la pieza. Cuando el comisario me decía que en todo momento estuvo el testigo, el testigo no estaba. Yo tengo el video que el testigo no estaba en ningún momento en la pieza. Y ellos me empezaron a ver durar la pieza, a mí y a mis hijos. Hasta que nos sacaron esposada y me llevaron a mi hija, nos tuvieron privadas de nuestra libertad, seis horas, a mi hija y a mí, por hacer nada. Vos en algún momento tomaste notoriedad, cuando vino Cristina Fernández de Kirchner, aquí a la plaza del barrio La Reja Grande. Vos tenías un comedor, tenés trabajo social en el barrio. Tengo, tengo trabajo social. Yo siempre ayudo a la gente. El trabajo que en realidad tendría que estar haciendo el intendente, lo estoy haciendo yo. Él me trajo a Cristina al merendero y me terminó echando en cara hasta las galletitas que tuvieron que comprar ese día después de la campaña, ¿no? Porque antes de la campaña me ofrecían todo. Después de la campaña me terminaron echando en cara hasta las galletitas que compraron ese día. O sea, la señora, yo, Cristina contra Cristina no tengo nada. La señora no está enterada de que todo lo que me hicieron después, de que se metieron con los chicos, no se metieron conmigo. Mezclaron lo personal con la militancia. Yo milito para Reja Grande. Yo ayudo al barrio. Pero ayer vos venías y ibas a ver gente, grupos de gente en todas las esquinas por esto que me están haciendo a mí. Y pero porque la gente también sabe lo que soy yo, yo ayudo al barrio. Y no es porque yo ayudo. Yo soy la dueña propietaria de mi casa. Yo compré legal. Y la gente, eso lo sabe. Yo siempre estoy ayudando a la gente. Vaya allá de lo que ocurre con la UFI número 5, que es la que interviene en la causa, también hay una denuncia por resistencia de autoridad. Dicen que rociaste a los efectivos policiales con nafta. Sí, no, eso lo dicen ellos. Eso lo inventan ellos. Lo dicen. A mí y a mi hija, cuando... ¿Cómo yo puedo violentar entre 45 o 50 efectivos que estaban armados hasta los dientes, yo y mi hija? ¿Reducir a 45 efectivos adentro de mi casa? ¿Quién somos? ¿Qué éramos? ¿El Quiré y el Jale éramos yo y mi hija? ¿Eh? Mis hijos, ¿cómo me los verdurieron? ¿Cómo me verdurieron a mi hija? ¿Y qué tipo de violencia? ¿Cómo querían que racione? ¿Qué esperaban? ¿Qué raciones esperaban conmigo? Si me estaban queriendo sacar de mi casa. Me estaban queriendo desalojar de mi casa, de mi propiedad. Valeria, ¿cómo sigue ahora el tema? Y ahora yo quiero que me devuelva el fiscal la llave de mi casa para poder entrar adentro. Yo quiero estar en mi casa. Mis hijos ya hace cuatro días que vienen durmiendo en la calle. Hace cuatro días que estamos en la calle teniendo nuestra casa. Yo quiero que el fiscal... Yo me fui a la procura de La Plata. Yo denuncié al fiscal. Yo denuncié al juez. Yo denuncié, no, perdón, al juez no. Yo lo denuncié al defensor oficial, Héctor Batal. Mi defensor, el que no hizo nada por mí. Yo quiero que se haga justicia. Que me devuelvan mi casa. Que mis hijos estén en mi casa tranquilos. Hoy están en la puerta de tu casa sin haber violentado absolutamente nada. Digo, sin haber violado la orden del fiscal de no ingresar. No. Sí, estamos acá en la puerta de mi casa. Lo único que sí, por ahí se entra a buscar algo de acá, de la parte de... Porque dejaron el portón abierto para que nosotros hagamos eso. Violentemos y después tengan de qué agarrarse, ¿no? De que no saben de qué agarrarse ahora. Porque están buscando excusas de qué agarrarse. Yo quiero que el fiscal... El viernes mi marido fue a buscar a la fiscalía la llave. Porque el comisario me dijo... Mira, me dijo... Yo puse en riesgo mi gente. Yo me puse en riesgo mi trabajo. Yo no sé si eso es tuyo o no. Yo le entregué la llave al fiscal. Anda a buscar a la fiscalía, me dijo. El comisario me dijo. Me llevaron el teléfono. Me tenían mi teléfono. Mi teléfono me borraron el video. Y gracias que quedó en una aplicación el video. Pero me borraron. Me entregaron... Me apareció el video cargado con batería cuando yo apenas grababa con mi hija. Ahí adentro que apenas podíamos cargar el teléfono. Y mandarle a los contactos. O firmar un poco que llega a firmar mi hija. Le pega una efectiva en la mano a mi hija. Cuando sigue grabando y me la ahorca. Me la agarra del cuello. Y el teléfono desapareció. Y después apareció con carga batería. En todo momento estuvo mi teléfono en línea. Hacíamos llamada y estaban llamadas... Cuando hacés de WhatsApp... En otra llamada nos aparecía. Y al otro día suena el teléfono adentro en una caja. Claro, digo yo, esto habrán estado... Estaban todos metidos en la casa de ellos, la policía después. Todos custodiándolo ahí adentro. No sé, en algún momento se mandaron y me dejaron el teléfono en una caja. Por atrás. Porque ellos tienen entradas por atrás. Porque apareció mi teléfono encima con carga. Cuando yo apenas lo cargaba, cuando entraron ellos. Apenas lo podíamos, no tenía batería. Lo podíamos cargar para llamar. Y me apareció con carga y todo el tiempo de esas horas que yo estuve presa. Y cuando yo después vengo, toda la gente llamando. Toda la gente llamando a mi teléfono. Mi teléfono sonaba. Y estaba en línea. Salían, entraban, salían. Tenemos las capturas, todo el teléfono de que entraban y salían. De las llamadas que estaban en otra llamada a mi teléfono. ¿Quieren justicia? Quiero justicia. Quiero justicia y quiero entrar a mi casa con mis hijos. Y que se haga justicia, que esto no quede así. Acá están todos entongados. Está Festa, están con la inmobiliaria de Pascuales, con otras inmobiliarias. Festa maneja una mafia muy grande acá en Moreno. Esto se tiene que terminar. Esto se tiene que terminar. Yo le di una mano muy grande cuando la recibí a Cristina acá. Y de hacerme esto, me quería darme una casa. Me quería comprar algo en Rejarante. Dame una casa municipal. Cuando yo tengo lo mío, legal, que es de mis hijos. ¿Por qué? Porque, ¿qué creía? Me suba su siela también. Yo de mi casa no me voy a ir. Me van a tener que devolver mi casa.